Zelensky explota. El presidente ucraniano, torturado por la incertidumbre del apoyo de la OTAN, estalla en ira contra los que considera cobardes por negarles el ingreso al bloque bélico. Afirma que el pánico a Putin es lo que mueve a quienes le dan la espalda. En el viejo continente se acrecientan las grietas que dividen al bloque, ante un pedido cada vez más intenso por parte de Ucrania, para que sea admitida por la vía rápida en la organización del Atlántico Norte en la próxima cumbre que está a horas de llevarse a cabo. ¿Qué rol juega Rusia y el potente liderazgo de Vladimir Putin en esta división de opiniones? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande A medida que se acerca el día de inicio de la cumbre de la OTAN, se confirma una nueva y rotunda victoria para la Rusia comandada por Vladimir Putin, ya que el organismo ha dado la espalda a las reiteradas exigencias de Volodymyr Zelensky de que su país sea miembro del bloque militar. Esto de acuerdo con el excomandante del ejército estadounidense en Europa, el general Ben Hodge, quien sentenció hace pocos momentos que Ucrania no recibirá en la cumbre de la OTAN en Lituania las garantías de seguridad esperadas en forma del ingreso en la Alianza Atlántica. Hodge declaró a la opinión pública que no se espera que la OTAN ofrezca a Ucrania el ingreso directo tan ansiado por Zelensky, dada una razón contundente como el pánico que tiene a enfurecer al presidente Putin con este paso. Eso sí, aunque según el punto de vista del que fuera otrora un alto funcionario de Washington, Kiev necesita que desde la OTAN se le ofrezca un camino concreto y claro, que deje en claro el apoyo a la guerra. No sé por qué, pero no quieren emprender ninguna acción para marcar ese camino, para que Ucrania se incorpore a la OTAN, afirmó el general, aunque desde la misma potencia norteamericana se dan diversas razones para no aceptar esta jugada y una de ellas es no comprometer su seguridad directamente frente a Rusia. En este sentido, el líder ucraniano ha afirmado durante su visita a la República Checa en su gira europea que la posible debacle de su intento por entrar en la OTAN es por el temor que le tienen varios de sus miembros a las repercusiones que tome Rusia a partir de este hecho. Ucrania podría no obtener la invitación para ingresar en la OTAN, debido a que algunos miembros le tienen miedo a Rusia, ha afirmado el presidente ucraniano Vladimir Zelensky al respecto. ¿Qué formulación hace falta para una invitación? Simplemente se necesita una invitación. Puede haber dificultades en conseguir el apoyo unido a todos los socios de la alianza. Algunos siguen mirando hacia Moscú, temiendo a Rusia. San Juan es líder de la nación europea del este y un claro enfrentamiento con sus aliados. A ellos, en un mensaje directo ha explicado, creo que es una gran oportunidad para mostrar el coraje y la fuerza de la alianza. Afirmó en sus declaraciones, donde también comentó que su país necesita motivación, una señal clara y honestidad en sus relaciones con la alianza. Las alarmas se habían encendido en Rusia por la posible anexión de Ucrania que terminaría por expandir las fronteras de la OTAN hacia las del gigante euroasiático, según las aspiraciones de Kiev en la próxima cumbre de la alianza a celebrarse en Vilna, Lituania, lo que provocó la reacción de Rusia y el posterior pánico en Europa. Todo desatado por las declaraciones del propio ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, quien declaró que Kiev no se conformaría con ninguna decisión de la cumbre del bloque militar que se celebrará en los próximos días, que no fuera una invitación a ingresar en la alianza, presionando así, al máximo, a sus aliados europeos. La inminencia de la cita es tal que se llevará los días 11 y 12 de julio en suelo lituano, aunque la fractura que está generando en los miembros es grande, puesto que no todos confían en que la incorporación de Kiev al organismo sea una decisión correcta en este momento, dado posiblemente al temor a Rusia. Este ha sido un debate bastante álgido entre los socios, desde que a finales de septiembre del 2022 el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presentara una solicitud de ingreso de Ucrania en la OTAN por una vía exprés que nunca llegó y que desde entonces ha causado divisiones. En ese sentido, se ha sabido que la opinión de Washington, uno de los socios más importantes del bloque, sigue siendo la misma, ya que desde la potencia del norte el propio presidente Joe Biden ha afirmado en las últimas horas que Ucrania todavía debe emprender una serie de pasos para poder calificar a la membresía de la OTAN. En una entrevista concedida a la cadena de origen estadounidense CNN a pocos días del inicio de la cumbre de la OTAN en Lituania, el longevo inquilino de la Casa Blanca contestó a la pregunta de si es tiempo de aceptar a Ucrania en el bloque militar y la respuesta decepcionó a Zelensky. Creo que no está lista para la membresía de la OTAN, afirmó Biden explicando que en la Alianza Atlántica hay un procedimiento que toma algún tiempo para calificar, desde la democratización hasta el montón de otros asuntos, explicó el mandatario. En este sentido, el general Ben Holtz cree que Estados Unidos y sus aliados se centrarán en mitigar la rotunda decepción de Kiev ante la alta posibilidad de seguir fuera del bloque militar, ofreciéndole un paquete de armas que incluye varias cosas. Este plan podría contar con ofertas de asistencia, entrenamiento, ejercicios militares y las polémicas y altamente destructoras municiones de racimo, a falta de municiones usuales que dan cuenta de la grave escasez que está atravesando Occidente. Esto corrobora la versión de que por su parte ha confirmado el diario inglés The Telegraph, que afirmó que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea estaban trabajando en un acuerdo bautizado como Bucharest Plus, el cual se materializa en una serie de ofertas bilaterales de seguridad a Kiev, en lugar de ofrecer al país europeo el ingreso a la organización militar. En ese sentido, se pudo saber que las ofertas individuales de garantías de seguridad para el gobierno ucraniano se combinarán después en un acuerdo global y un memorando de entendimiento refrendado por la OTAN para causar un ambiente de respaldo. De ese modo, Zelensky se prepara para un nuevo fracaso que desde mediados de junio el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, venía afirmando al señalar que los aliados no están debatiendo una invitación formal a Ucrania, sino que están consultando qué decisiones acercarán a Kiev a la adhesión a la alianza. Ante esta derrota, el líder europeo se refirió a la cumbre que va a asistir en persona matizando. Ucrania está ya de facto en la alianza. Nuestras armas son las armas de la alianza. Nuestros valores son los que cree la alianza. Señalando seguidamente, nuestra defensa es el elemento de la fórmula de Europa que hace que esté unida, sea libre y esté en paz, ha afirmado Zelensky en su habitual mensaje presidencial vespertino. Zelensky ha reconocido que hay posturas distintas en referencia a sus detractores dentro del bloque, pero está claro que Ucrania se merece estar en la alianza, no ahora que hay una guerra, pero necesitamos un gesto claro y lo necesitamos ya. Ah, entonces, el pánico a Putin deja a Kiev, más cerca o más lejos de la OTAN. Está por verse. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande